Y en ese sentido si queremos hacer golpes cruzados, por ejemplo desde el lado del drive, la derecha cruzada habrá que golpearla bien delante y para jugar paralelo el punto de contacto se debe retrasar. De la misma manera si estamos jugando en el lado del revés, un revés cruzado debe ir con el punto de contacto bien adelantado y el punto de contacto retrasado para jugar paralelo.